A todas y a todas, la verdad que muy contenta de estar acá en Mar del Plata. El otro día me acordaba cuando estaba en Europa en la Cumbre Iberoamericana de que en el próximo noviembre, también frente al Atlántico, aquí en Mar del Plata, vamos a celebrar la Cumbre Iberoamericana en nuestra querida Mar del Plata. Y me salió del corazón porque el lugar donde estábamos, Estoril, es también una ciudad balnearia frente al Atlántico. Yo decía la coincidencia que justamente la próxima cumbre también va a ser en nuestra Argentina, en una ciudad bañada también como Mar del Plata por las aguas del Atlántico. Pero hoy estamos aquí para otras cosas. Estamos aquí para iniciar reparaciones sociales que tal vez debieron haber sido hace tiempo. O a lo mejor tal vez si viviéramos y hubiéramos tenido durante mucho tiempo un país donde todos los gobernantes durante muchas décadas su vida han ocupado de industrializar el país y de generar trabajo, a lo mejor tampoco tendríamos necesidad de hacer estas cosas. Pero nos hacemos cargo de la etapa histórica que nos toca vivir, como tenemos que hacernos cargos quienes gobernamos de todo, de las cosas, sin quejarnos, sin culpar a los demás, simplemente con las dos manos que Dios nos dio y con las cabezas que tenemos, ponernos a articular soluciones. Esta entrega de la asignación básica universal, hoy a las mamás, mamás de cuatro, de dos hijos, la última Sandra de siete, que ya le dije que basta, no más, con siete ya está muy bien. Con siete ya está bien, me dijo que no, que no más, que siete. Pero también es cierto que esta reparación, vos tenés cuántos, diez y algunas, diez allá atrás. Nueve. Nueve. Vamos por la de nueve, Dios mío, vamos todavía. También recordaba, porque bueno es saberlo, por qué podemos hacer estas cosas, estas cosas no se hacen mágicamente. Estas cosas podemos hacerlas, porque el año pasado recuperamos la administración de los recursos, o este año fue, el año pasado ya, claro, para fines, para fiebre también, un año, un año. Un año, ahí me apunta el director de la ANSES el 5 de diciembre, un año que los argentinos a través de un proyecto de este gobierno recuperaron la administración de los recursos de los trabajadores y también, con otra parte de los recursos tributarios que integran la ANSES, hoy podemos llegar a este beneficio a quienes más lo necesitan. Si no hubiéramos tenido esa recuperación, por más intenciones, por más buena voluntad que le hubiéramos puesto a las cosas, ustedes saben, y ustedes saben, mejor que nadie, que sin plata, es imposible hacer nada, bueno, es porque pudimos hacer esto, y todavía recuerdo el día que el entonces director de la ANSES, hoy ministro de Economía, Amado Vudú, me vino a ver, me vino a ver, me vino a ver, voy a contar cosas, me vino a ver, y claro, el mundo se había desplomado con la crisis más monumental, que se recuerde desde 1930, una crisis que nos vino desde afuera, y me vino a ver, y me dijo que el mundo ya no iba a volver a ser nunca más lo que había sido, que teníamos que cambiar, y puso a consideración ese proyecto que luego llevamos adelante, que fue el de recuperar la administración de esos recursos que tal vez hoy, estos recursos que reciben los cuatro chicos, los dos, las dos nenas, estarían tal vez distribuidos en jugosas comisiones de ejecutivos, o vaya a saber en qué cosas, hoy está ayudando a los argentinos que más lo necesitan, y que también ustedes contribuyen a ese fondo, porque no permitan que les digan a ustedes que ustedes no contribuyen al fondo de la ANSES, cuando ustedes pagan un producto, cualquiera, compran un producto, están pagando IVA, y una parte de ese IVA va a los recursos de la ANSES, por eso, no permitan que les digan que lo que reciben es de otros, lo que reciben es de ustedes, y tal vez más de ustedes que de nadie, porque son los que contribuyen, los que contribuyen a sostener un país sin pedir nada más que un trabajo, porque en definitiva, quiero también decirles que el objetivo que esta Presidenta tiene, es que estas asignaciones familiares que hoy están cobrando, de igual modo que lo hace un trabajador registrado, las puedan seguir cobrando, pero no ya porque se las dan en una tarjeta, sino porque se las dan en un recibo de sueldo de trabajo registrado, que todos tienen derecho a tener. El día que estas asignaciones que hoy entregamos a más de 1.500 familias, no se las den en una tarjeta de la ANSES, sino en un recibo de cualquier empresa, de cualquier comercio, de cualquier fábrica, ese día habremos cumplido el verdadero objetivo, que es el de trabajo decente y seguro para todos los argentinos. Mientras tanto, el Estado presente reparando la injusticia y la inequidad. Muchas gracias y mucha fuerza. Muchas gracias. Se retira del Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Vamos Cristina!